Sale de su casa, antes se maquilla Ella es la más dura del sector de toda la vía Es que vieran como brilla, brilla de maravilla Su cartera negra combina con los jeans y sus zapatillas Y va entrando en la nota, todo en nota Para pasar viola se echa a botar La nena anda bellaca, también quiere twerkear Y se graba porque anda motiva Ella fuma marí, pura finese cali Anda siempre en los paris Se roba todo el escenario con un corte millonari Mami, ella fuma marí, pura finese cali Anda siempre en los paris Se roba todo el escenario con un corte millonari Mami, es que tu cortesito es aparte No dejo de mirarte, que verte eres una obra de arte Sé que varios hombres quieren darte Pero como eres escultura solo dejas admirarte Má, te gusta fumar Yo tengo raza de montones por ahí a montona Ya, solo dime ya Y quedamos en octavos, todos polados en la misma nota Me besé que te quieres poner para mí también Pero dime que el tiempo apresura En calé todos los gramos y en treinta te paso a ver Para que hagamos otra ventura Ella fuma marí, pura finese cali Anda siempre en los paris Se roba todo el escenario con un corte millonari Mami, ella fuma marí, pura finese cali Anda siempre en los paris Se roba todo el escenario con un corte millonari Mami, es que a todos los deja locos Pero si quien te toco Y de ese booty los li es el piloto Si quieres te puedes ir con otro Pero otros como yo no encontrarán ni siquiera fotos Y mami, chambea esa chapa que tú eres muy chula ¿Cómo va a menearte? No sabe el deseo y las ganas que tengo es shingarte Baby, tírame un DM Yo le caigo el jueves Con un par de gramos para que tú te sulleves Estamos quemando el Rossi Tirándonos una Stasi El intimidad yo te rompo esa pussy Se me pone dócil Enamorarte no es fácil Pero como sabes malo ya lo hace pussy Y va entrando la nota Todo es nota Para pasar piola se halla gota La nena anda bellaca También quiere twerkear Y se graba porque anda emotiva Ella fuma mari Pura finese Cali Anda siempre en los parties Se roba to' el escenario Y con un corte millonari Mami, ella fuma maaaa Ay 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 Los Lilo y Alma Los Lilo y Alma Los Lilo y Alma Los Controles J Studio Los Normales